El Grupo Corina No solo el Grupo Corina, sino los productos que tiene Corina para usted, que les vamos a decir a continuación. ¿Qué planes de desarrollo tiene Corina para este 2021, compadre? Gracias, compadre. Feliz año, feliz comienzo de este año. Esperemos que este año sea un año de bienestar, tanto político, económico, de salud y prosperidad para toda nuestra gente peruana, gente emprendedora, aguerridos, emprendedores que queremos... Claro, hay que ser aguerrido para salir de todo esto, con pandemia, con todo, pero hay que seguir luchando. Efectivamente, lo que el Perú y su gente quiere trabajo. No quiere que le regalen nada, finalmente. Todos queremos trabajar, queremos bienestar para nuestra familia, para nuestra economía y para el crecimiento del país. Así es, compadre. Señoras y señores, una de las preguntas que tengo entendido es que a nivel mundial hay escasez de una subida impresionante de los precios del maíz, la soya y el trigo. Nuestros televidentes preguntan, me dicen, ¿hay escasez de los precios del maíz, de la soya, del trigo? ¿Esto en qué afecta a los clientes? ¿Eso quieren saber los clientes? Bueno, sí, pues, efectivamente, esta pandemia está trayendo cola, no solamente en el tema de los insumos nutricionales, que es fuente importante para la elaboración de los alimentos, tanto de consumo humano como consumo animal. Así que, bueno, nos solidarizamos con todos los productores pecuarios, porque esta subida es independible, nadie puede hacer nada, la economía del mundo lo maneja grandes intereses mundiales, hay sequía, hay barreras como el tema de Argentina, que no deja salir el producto a otros países, y nosotros en todo lo que es el maíz, la soya y el trigo, somos muy dependientes de estos países, tanto del americano y, pues, bueno, tenemos que hacer de tripas corazón para cuidar la economía, el bienestar de todos nuestros clientes, de todos nuestros productores pecuarios. Te felicito que salgas a comentarlo, que salgas a hablar sobre este tema. Adelante, Jere. Para poder reforzar un poco lo que dice, sí, hay gran preocupación en el mercado, el alza de los productos y alimentos balanceados, porque está escaseando la materia prima, ya bien lo dijo, Argentina, pues, ha cerrado la exportación del maíz, y para cerrar la pregunta que hacías, ¿esto en qué afecta? Es que sí, están subiendo los precios, seguramente, del alimento balanceado, no solamente de colinas, sino de muchos productos a nivel nacional, y esto, de repente, va a afectar al bolsillo de muchas personas, es decir, va a subir, de repente, la carne del cerdo, del cuyo, del pollo, que son beneficiosos, de repente, para la alimentación diaria. Y esto, pues, la pandemia no solamente afecta a la empresa, sino a todo el Perú y el mundo. Estamos con ustedes y decirles a todos nuestros amigos, quienes prefieren Corina, que seguiremos trabajando con la misma calidad. Como otras marcas, de repente, sería muy fácil poder bajar, de repente, utilizar otros insumos de menos calidad o cambiar. Nosotros seguiremos esforzándonos para darle el producto que usted conoce. Ya saben, Corina, el video de consumo de Corina, el consumo humano. Adelante, Tey. Nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. Hoy les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. Estamos en la línea de consumo humano. Le ofrecemos nuestra harina de maíz super premium, nuestra harina de maíz premium, que es especial para la elaboración de bróster. También tenemos nuestra gris de maíz, que es un producto para las cervezas, para los snacks. También tenemos la sémola, que es especial para las sopas. Leonidas, quiero agradecerte, pues hoy lo conocen, esa megafábrica para contarle al país lo que es Corina. Quiero repreguntar, por favor, qué se viene este 2021 para Corina. Bueno, como te decía, compadre, en realidad es tiempo de esperanza, es tiempo de cambiar la vida de la gente. Y en ese sentido, Corina, como grupo económico que vende alimentos para animales, alimentos para mascotas, para consumo humano, insumos nutricionales y también muy pronto se nos vienen los núcleos para que mucha gente del interior del país donde producen maíz, de alguna forma producen sus menestras, puedan usar en la elaboración de alimentos balanceados y hacer una economía de escala para que ellos tengan un mejor precio, ya que en Lima, a Lima llegan los productos demasiado caros porque el mundo se mueve. Sin embargo, hay provincias donde producen el maíz, producen otros insumos que son importantes para la elaboración de alimentos. Obvio, y es un mensaje importantísimo, el cual tenemos que escucharlos. Entonces, estamos creando un plan de productos donde vamos a ofrecer a todos los interesados, emprendedores, aguerridos que necesitan crecer, necesitan una oportunidad. Únanse a nosotros, sean parte de la familia Corina y crezcamos juntos. Muchísimas gracias. Así como esto, vamos muy pronto, ya terminamos con toda la infraestructura, los permisos, los registros de nuestros productos para mascotas. Que ya viene el lanzamiento con fuerza. Exactamente. Ya muy pronto les estaremos comunicando el lanzamiento de nuestro alimento para mascotas, el Coricat, Coridoc, el Miskicat para la línea Premium, los Coricat, Coridoc para la línea Premium, el Miskicat, Miskidoc, la línea clásica, tradicional, Miskie de Rico, una palabra quechua que a todos nos gusta, Rico, somos ricos. Así es. Somos poderosos. Muchísimas gracias. El país es un país eminentemente de gente emprendedora. Como dicen muchos empresarios en el mundo, en el Perú hay oportunidades, y muchas. Lo que falta es un poco ordenar la casa. Tenemos el Miskicat, Miskidoc, y el Ecocat, Ecodoc, que son nuestras líneas o nuestras marcas con las cuales vamos a salir al mercado. Muchísimas gracias. Y la otra parte, la otra novedad, es que hay mucha gente que se está uniendo a la familia Corina. A todos ellos les agradecemos. Caso Cajamarca, ya tenemos un distribuidor, muy recientemente del Cusco, que es impresionante. El señor demoró un mes para tomar la decisión. Hoy tenemos la noticia de que ya está abriendo seis tiendas en todo el Cusco. Es un éxito. Donde ha probado el producto nuestro y viendo el resultado en el campo, ahora está abriendo más tiendas. Hay personas como el de Magdalena que están interesados en vender nuestro producto, porque dicen, oye, estamos acá y no tenemos el producto. Entonces, les invito, el propósito de este año 2021 es también llegar a tener unas 30 tiendas, por lo menos a nivel nacional y Lima, para hacer cobertura de mercado. Porque nuestro producto es tan bueno que la gente lo prefiere. Pero hay muchos, muchos lugares donde no está el producto. Entonces, hace un rato escuché al candidato Rafael, ¿no es cierto? Y a todo su equipo, que son candidatos al Congreso, decir, el Perú necesita emprendimiento, necesitamos empresarios. Yo me inicié así. ¿Y por qué no invitarles a mucha gente que tiene dinero y no sabe qué hacer? Bueno, juntos avancemos, juntos trabajemos. Les vamos a enseñar a cómo se hace riqueza. Corina genera riqueza, pero riqueza con su gente, en su gente. Primero ganan ellos y nosotros somos beneficiados de todo esto. O sea, es, Corina, es ganar, ganar. Muchísimas gracias. Así que bienvenido a todos los interesados en ser parte de la familia Corina, a nuestros embajadores. Y agradecerles a todos los que ya vienen trabajando, que gustosamente están trabajando hoy con experiencias muy bonitas, donde han tenido resultados extraordinarios en su crianza de pollos, en su crianza de pavos. Y por qué no llevar ese mensaje, gracias a tu programa, compadre, a todo el país. Yo estoy feliz de que informes lo que tienes que informar a todo el país sobre el grupo Corina, los beneficios que usted tiene. Adelante, Teir. Nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. Hoy les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. Estamos en la línea de alimentos balanceados para el consumo animal. Ofrecemos nuestro corimicín, que es un alimento preiniciador para los pollos, gallinas de postura, pavos, patos, con un excelente resultado. Este es nuestro producto, los alimentos concentrados, desde el inicio hasta la puesta al mercado. Nuestro producto estrella, los Novapic, que son para los cerdos, demostrado con registro y los resultados de manera excelente. También tenemos el Corizana, que es un alimento medicado, preventivo para cuando los animales están en una etapa como el moquillo, o algún tipo de cualquier otra enfermedad, exclusivamente para aves. También tenemos nuestro alimento pelletizado, que brinda los mejores nutrientes a todos nuestros clientes. Leonidas, quiero agradecerte, pues hoy lo conocen, esta megafábrica para contarle al país lo que es Corina.